El desmantelamiento de los servicios sociales destinados a familias afectadas por la actual situación de crisis económica. Lo escenificamos con un patíbulo, una horca y un verdugo que procede a asfixiar a una persona en representación de los usuarios de la vida. Existe una demora de dos meses en la atención a las personas que necesitan estas prestaciones por falta de personal y citas previas que retrasan esta atención. Un número máximo de personas que son atendidas por día. Esto significa guardar cola por la noche a las puertas de las oficinas. Falta de operatividad y fallos en el sistema informático. Se conculca la normativa que rige la tramitación. Retrasos en la actualización de los expedientes de entre 6 y 8 meses. Retirada de la renta de garantía de ingresos a las personas con empleos precarios y salarios vacíos. Personas que viven en la calle. Con empadronamientos en albergues o centros residenciales. O en pisos de inserción. O acogida temporal. Ya no podrán acceder a la renta de garantía de ingresos. Por lo que serán abocadas a la medicidad y exclusión social. En Vizcaya casi 4.000 personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!